Bueno, vamos a dar inicio al próximo taller que va a estar a cargo de la sommelier Gabriela Lafuente. Bueno, Gabriela Lafuente junto con Fernando Rivarola tienen un restaurante en Salta, Salta queda en el norte de Argentina, que se llama El Baquiano. Es uno de los mejores restaurantes de Argentina y ha sido galardonado entre los 50 mejores del mundo varios años consecutivos. Ella es la sommelier a cargo del restaurante y de otros tantos restaurantes que Gabriela le va a contar. La verdad es que tiene una trayectoria increíble, les trae unos vinos increíbles, no el típico Malbec que todos conocemos de Argentina, sino que justamente nuevas cepas diferentes, los dejo con Gabriela, la verdad que espero que realmente disfruten de este taller. Bueno, gracias Nadia. Bienvenidos a todos, gracias por tomarse la molestia de venir acá acá una mañana de lunes. Les voy a hacer un poquito una introducción acerca del restaurante primero. Como decía Nadia, el restaurante El Baquiano nació en la ciudad de Buenos Aires, hoy se encuentra hace 6 meses, lo mudamos al norte de la Argentina, en la provincia de Salta, es una provincia que limita con los países más de Chile, Bolivia y Perú, en el norte de la Argentina. No sé, visualicen un poquito el mapa de la Argentina. Mi presentación hoy va a ser hablar un poquito de todo lo que se está dando en Argentina, más allá de nuestra cepa insignia que es el Malbec, que por lo general todo el mundo piensa Argentina, vino Mendoza, Malbec. Al estar en el norte de la Argentina y estar en una de las regiones vitivinícolas que integran el país, me pareció interesante poder traer otras cosas, vinos nuevos, otras cepas que se están dando en diferentes partes. Y les decía que visualicen un poquito el mapa de la Argentina, porque lo que vamos a hacer es recorrer un poquito la Argentina. Si piensan en toda la extensión, tenemos diferentes lugares donde se hacen vinos. Donde estoy yo ahora en Salta están los Valles Calchaquíes, es un valle que integra diferentes provincias del norte de la Argentina, ya sea Catamarca, La Rioja, Salta, que es donde estamos. Tienen parte de Jujuy, Jujuy ya es vino más de altura, igual Salta y Jujuy integran los vinos más de altura, tienen de las viñas más altas del mundo, registradas al día de hoy, y es un lugar muy extremo para hacer vinos, que hoy es como es la novedad de estar haciendo diferentes vinos hasta 4.000 metros de altura. Después vamos a pasar por Mendoza, la clásica Mendoza, pero no vamos a beber Malbec, vamos a beber otro tipo de cepa, que se está dando muy bien en la región. Y vamos a terminar en la Patagonia, pero más allá de la Patagonia. Mi taller quiero que sea más interactivo. Yo les voy a ir sirviendo el vino, les voy a ir explicando la base del vino, pero después quiero que ustedes, si hay un micrófono, hagan preguntas, me digan qué es lo que piensan del vino, si es lo que se imaginaban o no. Son cepas, obviamente, que se encuentran en otras partes del mundo, pero se expresan de una manera diferente debido al terroir. Vamos a empezar con el norte. Les voy a hacer una pequeña introducción de la bodega, el porvenir de Cafayate. Cafayate es uno de los terruños de los valles calchaquíes, en el norte de la Argentina. Es un valle que está entre dos cordones montañosos, que tiene la particularidad de estar a una altura, más o menos de 1.700 metros de altura, pero los vinos de esa región tienen mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Por eso es viable para poder hacer vinos. En este caso, el porvenir de Cafayate sacó una línea que se llama Pequeñas Fermentaciones, que son diferentes microvinificaciones de otras cepas que se están experimentando en la región. En este caso es una Marsan-Roussan, son cepas de origen francés, del Ródano. Se microvinificó este vino. Lo voy a ir sirviendo mientras que les hablo, si no se hace tan largo, porque son varios vinos. Este vino se microvinificó las dos cepas, pertenece a unas parcelas de la finca El Retiro, que es una parcela que está rodeando la bodega, de parrales muy viejos que se encontraron. Es muy pequeña producción, hacen 5.000 botellas al año, nada más. Casi no se vende en Argentina, en muchos lugares, así que acá no creo que lo puedan encontrar. Pero si alguna vez probaron estas cepas en la región de acá de Europa, en el norte, la diferencia que van a ver es que acá es más floral. Es algo muy particular de la región. Tiene un perfil aromático un poquito diferente. ¿Conocían el norte de Argentina? ¿Alguno? ¿Alguno fue a Argentina? ¿Sí? Vamos a ver acá atrás. Bueno, el porvenir de Cafayate, el enólogo es Paco Puga, es un enólogo de origen sanjuanino. Él trabaja en la bodega hace varios años y empezaron a hacer este tipo de vinos con otras cepas, más allá de, obviamente, hacer el Malbec o el Cabernet Savignon, que también se da en la región. Aunque la cepa más insignia del Valle Calchaquí es el Torrontés. ¿Escucharon hablar del Torrontés? El Torrontés es la única cepa declarada que es de origen argentino. Es una cruza entre dos uvas, que es la criolla chica y la moscatella alejandría. Es blanca. Tiene un perfil aromático muy floral, pero en boca es muy seco. Engaña un poco la boca con lo que es el perfil aromático, con lo que es la sensación en boca. Bueno, el Torrontés se da muy bien en la región. No traje Torrontés, pensé que ya habían probado, pensé traer esto que es nuevo. Si tienen que hablar de los vinos de Argentina que nos representan en el mundo, tenemos el Malbec como tinta y el Torrontés como blanca. Y la región del Norte es la que se especializa en esta cepa. Si les parece, voy a servir el otro blanco que hay, así los comparan. Porque el otro es de la Patagonia, 45 rugientes. Otronia es una bodega que pertenece a la familia Bulgaroni. La familia Bulgaroni son inversores viñateros que tienen vinos en todo el mundo, en California, en Australia, en Argentina, en Uruguay. Son los dueños de Familia Garzón, si alguna vez vieron algún vino uruguayo que se llama Familia Garzón. Ellos instalaron en Chubut. Chubut es una de las provincias que integran la Patagonia de Argentina, bien al sur. La particularidad de esta bodega es que es la bodega más austral que existe en el mundo. Se está haciendo este vino en un paralelo donde por lo general no se hace vino. ¿Ustedes tienen conocimiento un poco del vino? Porque es para que no sea... No quiero hacerlo muy técnico, pero sí tienen que entender que hay dos paralelos que donde está permitido o donde la uva se puede expresar de una manera para hacer vino. Que las condiciones climáticas son beneficiosas. Por lo general se hace vino hasta un paralelo. Este paralelo está dos grados más abajo. Chubut está más al sur del paralelo 43, que es por lo general el permitido, o el que por lo general se hace vino. Entonces se declaró como una de las bodegas más australes del mundo, donde el clima es muy extremo. O sea, estoy hablando de congelación total casi de la vid. Otronia. Si lo buscan... Otronia está en el centro de la Argentina. No es marítimo. Si bien tiene un lago muy grande al costado de la bodega, de donde sacan el agua, obviamente, esta bodega por ahora solamente tiene seis vinos al día de hoy. Se había realizado al principio para hacer base de espumantes, plantar y simular un poco la champaña con el Chardonnay y el Pinot Noir. Se plantaron Chardonnay y el Pinot Noir. Y en este momento también tienen Gégustraminer, Rieslin y cepas que se dan en el norte, en regiones como Alemania, Austria. Este es un corte de blancas. 45 rugientes es la línea inferior a la bodega, o sea, la línea base, que es un corte de Gégustraminer, Pinot Gris y Chardonnay. Son suelos un poco más franco-arenosos, a diferencia de Mendoza. Más o menos vengo bien con el... Les diría que vayan probando los dos vinos, vayan viendo las diferencias entre uno y el otro, en el perfil aromático, en la boca. Y si van teniendo algunas preguntas, me van diciendo. Están tímidos, prueben, ¿eh? Los veo tímidos. ¿Alguno es sommelier o trabaja en el servicio? Nadie levanta la mano. ¿Tantos estudiantes? Ah, estudiantes. Perfecto. Bueno, algo importante, que todos los vinos que van a probar hoy son vinos que son para armonías de comidas, ¿sí? Son todos vinos muy versátiles para acompañar diferentes tipos de comidas. Gracias. Son todos vinos jóvenes, muy ligeros, frescos, donde tienen menos alcohol. Este, por ejemplo, el 45 Rugientes, tiene 11 grados de alcohol. A diferencia que siempre Argentina antes se caracterizaba por tener vinos con mucha gradación alcohólica y mucho más pesados, hoy se están probando minificar antes, cosechar antes las uvas para lograr esa acidez natural y bajar un poquito los niveles de alcohol. Bueno, ya que son estudiantes, más los tengo que hacer hablar. ¿No? ¿Cómo que no? Más son los que tienen que decirme ustedes qué es lo que sienten, lo que perciben, con qué lo acompañarían. O sea, si piensan en estos vinos y piensan en una comida de aquí, ¿qué comida elegirían? ¿Quesos? ¿Qué tipo de quesos? Este vino es muy para los pescados. Fíjense en la acidez, cómo los hace salivar. Esa acidez hace que limpie una fritura. Fíjense, tiene mucha flor, que eso se lo da la Gegustraminer, esa flor blanca, un poco cítrico, pero después tiene una acidez que los hace salivar todo el tiempo. Cuando ustedes tienen vinos de esta característica, por lo general siempre piensen en cosas que tengan un poco de graso. ¿Por qué? Porque el graso, no extremadamente graso. Ya cuando tienen mucho graso, tienen que pensar en algo que tenga un poquito de barrica. Pero en este caso, sí es bueno para limpiar la boca. Es súper refrescante. ¿Qué otra cosa se imaginan? Qué tímidos que están. Si fueran alumnos míos, ya los estaría... Traigan preguntas. A ver, ¿conocían algún vino de Argentina? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nunca probaron un vino de Argentina? O sea que tendría que haber traído Malbec. Bueno, tengo un compañero mío que mañana tiene taller, Andrés, que él les va a dar Malbec para probar, que es nuestra cepa insignia. Capaz que tendría que haber empezado él, y después se iba yo. No. Norte de Argentina, el porvenir de Cafayate, Marsan-Roussan, cepas de origen francés. Que se dan, están dando muy bien en el norte de la Argentina. A diferencia del segundo, Otronia, que tiene pino gris, Gégustraminer y un poco de Chardonnay. El pino gris y la Gégustraminer son originarias más de la zona de Alemania, Austria, Alsacia. Son de regiones más frías. Siempre piensen que la cepa tiene que buscar un clima que donde se pueda adaptar y expresarse de la mejor manera. Nosotros, a diferencia de muchos países de Europa, no contamos con la influencia del mar. Hay en la Argentina igual vinos del mar, pero no son la mayoría. La mayoría siempre se volcó hasta la cordillera de los Andes. Y los climas y los suelos cambian muchísimo. Nosotros tenemos muchos suelos diferentes debido a la formación rocayosa de la cordillera de los Andes. Cuando se formó, generó diferentes tipos de aluviones y diferentes tipos de perfiles de suelos que ustedes en un mismo lugar van a poder encontrar un suelo acá y capaz que la mesa de atrás, o sea, por ejemplo, ahí, hay otro tipo de suelo. Pero eso tiene que ver por las formaciones que se hicieron. Pasa mucho acá, también en Europa, pero eso es lo que se denomina como terroir, cuando es una parcelita con unas particularidades especiales para ese vino. Bueno, nosotros todavía no tenemos esas clasificaciones de terroir, pero sí existen. Lo que pasa es que esas formaciones son mucho más nuevas, entonces la diversidad en el suelo varía capaz que de un metro a otro. Puedo tener este suelo acá y en la cuarta fila tener el mismo suelo, pero en el medio no. No, si la cepa sí, por lo general, se planta la misma cepa en el mismo lugar, lo que pasa es que ese perfil de suelo le va a dar una expresión muy diferente al otro. Si yo acá tengo más formación rocosa, si tengo más calcario, voy a tener vinos con otro tipo de textura en boca. Si después tengo al lado la roca quedó más abajo y yo generé más capas de arcilla, ahí voy a tener mucho más medio de boca, donde me va a dar más el peso del vino. Pero no voy a tener la frescura o la textura. Entonces, dependiendo de lo que cada enólogo quiera buscar, muchas veces se microvinifica y después se hace un blend, o a veces se levanta todo junto. Hoy se está cuidando mucho el tema de cómo cada lugar puede expresar algo diferente. En este vino, en la Argentina no hay tanto Begustraminar, o sea que la región de Chubut, el sur de la Argentina, se da muy bien para este tipo de suelo, de vides, porque congela muchísimo. Realmente el clima es muy extremo, hay mucho viento, y es muy difícil que una vid sobreviva. Pero bueno, vamos a tener que reusar las copas para que no haya tanto lío de copas. Así que vayan probándolos. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas dos? No, los dos son secos. Lo que te da la sensación de dulzor es la nariz. Esa flor blanca de la Begustraminar, es lo mismo que pasa con el torrontés. El torrontés la gente piensa que es dulce el vino, pero en realidad es seco. El primero capaz que tiene un poquito más de graso, porque tiene una parte de barrica, pero el segundo lo que tiene es la nariz. Fíjense cómo la expresión de la nariz es bien floral. Eso es lo que hace que uno piense que el vino va a ser dulce. Uno condiciona primero con el olfato, y después cuando bebe, sobre todo cuando están catando. ¿Estos son estudiantes de sommelier o de gastronomía? ¿Eh? Ah, buenísimo. Esa carrera no existe allá. ¿Allá vos sabés de vino o de cocina? Bueno, cuando ustedes transmiten un vino en una sala, siempre llévenlo. Los vinos son historias. Yo puedo contarles toda la historia, no terminamos más, ¿no? Pero de cada uno de los lugares, de quién hizo el vino, la familia que hizo el vino. El Porvenir de Cafayate es una bodega que pertenece a la familia Romero, que es una familia tradicional del norte de la Argentina, que hace mucha inversión en la provincia y en mostrar el trabajo que se está haciendo ahí en esa región. Imagínense que con la extensión que tiene Argentina, cualquiera cosa que no venga de Mendoza, a veces es complicado de comunicar. ¿No? En el mundo, no estamos hablando. En Argentina sí, pero en el mundo, si ustedes dimensionan el tamaño, por lo general siempre es Mendoza. Que me encantan los vinos de Mendoza, ahora vamos a probar dos de Mendoza. Pero creo que está bueno que vean cómo cambia un vino o el otro, si bien son diferentes cepas, en la expresión en la boca, en la parte de la nariz, y cómo poder comunicarlo. Ustedes cuando hagan un servicio de este vino, Dios quiera, esta bodega llegue aquí y ustedes lo tengan que comunicar, piensen siempre en que la gente pueda trasladarse al lugar. ¿No? Es decir, este vino te tiene que trasladar a un lugar que es inhóspito, que capaz que o es muy extremo o hace mucho calor, y después los invito a que busquen en Argentina y miren fotos. Tendría que haber traído algunas fotos, pero para que vean lo diverso que es cada lugar. Bueno, ahora vamos a hacer tres tintos. Por eso les decía que traten de verse estos así. Pero vamos. Ninguno tiene que manejar, me imagino. Así que, ¿eh? Pueden beber. No tengo copas para los que están parados. Acá hay... Sí, para los que están parados hay un poquito de 45 rugientes, sí. Y para... No, aparte quiero que... Tómense el vino así me empiezan a hacer preguntas. Sí, porque se van a empezar a relajar. Bueno, sí, muy importante. Yo lo voy a decir en pesos argentinos, después agarren la calculadora. O a ver, para, para, voy a agarrar la calculadora yo. Vamos a ver. En Argentina varía mucho la cotización todos los días, chicos. Yo le doy a la que antes de viajar, que es la que me traje en la cabeza. En un restaurante en Argentina, este vino se vende a 17 euros. En un restaurante en Argentina. En un restaurante en Argentina, este vino... 26 euros. Estamos hablando de vinos que tienen poca producción también. Que por lo general es un lujo tomarlos, porque hay poquito. A 2.90 más o menos. Papá que tendría que ser un poco más. Por eso, es el que me traje yo para gastar en la cabeza. Capaz que... Ni me digan si subió, porque no me compro una caña. No me compro nada. Bueno, vamos a probar ahora tres tintos. ¿Cómo vienen? Ah, pero vienen flojitos, chicos. ¿Les servía así? Vamos. Voy sirviendo la primera en la copa que les queda vacía. Sí. Sí. Sí, es verdad. Pero como la ponencia de mi socio, que es el cocinero, fue recién, no daba tiempo a... Prometo la próxima a pensar. Esta es la vacía, no sé. ¿Cómo? No, no, yo, yo. Porque tengo poquito y hay que... Y aparte, así los veo que se toman el vino anterior, así me hacen preguntas. Sí, pescados, si tenés que... Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese con ensaladas muy frescas, verano. Es un vino que es muy versátil para comer. ¿Te gustó más el segundo? No, 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 no. Yo pensé que todos los que estudiábamos esto eran porque éramos borrachos encubiertos. Porque en definitiva después van a ser borrachos con títulos, ¿no? Es que sí. Bueno, les voy a empezar a hablar de este, así lo hacemos más. Bodega. Este vino también es de la región donde nosotros tenemos el restaurante. es un vino que la cepa es una criolla. Acá han escuchado hablar seguro del listán preto, ¿no? ¿Qué clase de estudiante? ¿Listán preto está en Tenerife, en las Baleares, en las Canarias? ¿Eh? Es el de primero donde está en la Baleares. ¿No? No. Ah. Bueno, el listán preto es una cepa que es de aquí, que se da muy bien aquí en las Canarias. Y ha llegado a la Argentina, fue una de las primeras cepas que entra en la Argentina. Y a nosotros le llamamos criolla. Ahora traigo más. Esta criolla viene de la provincia de Catamarca. Catamarca es parte del Valle Calchaquí, como les decía, en el norte de la Argentina. Y para que sepan, esta bodega inculto pertenece a Pancho Lavaque, que es un nenólogo que tiene mucha tradición vitivinícola en la región, es de una familia vitivinícola. Y lo hace en conjunto con Matías Michelini, que es un nenólogo mendocino. Y encontraron este pequeño parral de esta criolla muy especial, muy vieja, en la quebrada de Hualfin. La quebrada de Hualfin es una quebrada que pertenece al Valle Calchaquí. Catamarca, si ustedes ven el mapita de Argentina, salta hasta bien arriba. Catamarca está un poquito más abajo, pero pertenece al valle. Y tiene la particularidad, este vino, de tener una identificación muy grande con la listán preto, con la país chilena. Agéndense en esos. Vendría a ser el Pinot Noir del norte. Vieron que el Pinot Noir es bien ligero, es una cepa que da uvas muy ligeras. ¿Qué? No, lo guardan en barricas viejas, pero no quiere decir que haya estado en barrica nueva. Claro, pero eso tiene que ver mucho con la forma de vinificación. Van a ver que tiene mucha textura, esto está vinificado en huevos, primero, de cemento. Y después se guarda en barricas viejas. Tiene textura, cuando lo prueben van a ver que les marca. Claro, son vinos ligeros. Todos los vinos que les traje son vinos ligeros para poder acompañar comidas, ya que van a estar en sala. La particularidad de estos vinos es que son bien gastronómicos. No son vinos muy pesados. No veo nada. Me quedó por acá, ¿no? ¿Alguien? Sí, acá. Ahora les traigo para que prueben. Y yo me llevo la de ella porque algo que no se puede desperdiciar es este vino, son solamente 570 botellas al año. ¿Qué se parece? Criolla. Este es como el Pinot Noir del... No, es una uva que da vinos claros, por eso en Argentina le decimos como el Pinot Noir del norte, porque la criolla se da mucho en el norte. Por lo general es de parra, no de espalderos, ¿sí? Son parras, son parras muy viejas. Esta es una uva que se da en cualquier lado, o sea, genera mucho volumen, el racimo es muy grande, por eso. Tiene un paso por madera, pero una vez hecho el vino lo hacen descansar en maderas de mucho uso. La idea es que no le aporte. Lo que ustedes van a sentir de la textura es la vinificación. Pero el perfil anomártico es muy frutado, piensen en caramelos, fresa, muchas fresas tiene. Y eso que él me decía de... Es una cepa que tiene muy pocos taninos, pero esa textura que le da a la boca es el lugar y la vinificación. Sí, son vinos sin filtrar. Esta es una muy pequeña producción, como les decía, solamente una barrica, 570 botellas al año. Es algo nuevo también, salió este año. Inculto es esta versión de Pancho Lava, que Pancho tiene unas bodegas grandes donde hace volumen. Este proyecto es como inculto y oculto, muy pequeñito, donde se pueden hacer cosas muy experimentales de diferentes lugares con particularidades muy especiales. La quebrada de Gualfin es una de ellas. Por lo general, esta cepa sí, es como más fresco, sí. Capaz que la bonarda no tanto, la vamos a sacar un poquito. Pero son vinos ligeros, frescos, también piensen en la comida. A ver, este vino, ¿qué pensarían en comer? Ya estamos a la hora de la comida, así que me pueden decir que tienen hambre. Sí, hoy la criolla es una cepa que se está dando muchísimo y que todas las bodegas están empezando a hacer. En realidad, las cepas, las parras están. Antes se hacía mucho vino más de volumen o se mezclaba con otro vino. Ahora se están haciendo varietales de criolla porque son muy gastronómicos, son muy para acompañar comidas. Entonces son muy versátiles a la hora de tener una carta cuando vos vas a comer diferentes platos. Es un vino que es muy entrador, no tiene taninos molestos, es frutado. Y les puedo garantizar que en vez de vender una botella, venden dos. Que ese es el trabajo que tienen, ¿no? Somos borrachos con título, pero tienen que vender vino. O sea, ¿eh? También, son todos de bajo alcohol. Siempre piensen que los vinos que más se venden en una mesa son los vinos que son más fáciles de tomar. Después hay vinos para otros momentos. O sea, pueden, ahora, si quieren vender un vino de mil euros, no hay problema y que lo espere. Pero cuando ustedes inician un menú, siempre tienen que pensar en vinos más frescos, fáciles de beber, bajos alcoholes. Porque su metida en el asunto es vender otra botella. Eso es lo más importante. Las bodegas agradecidas. Ahora, si tienen una mesa de cuatro y la botella no la terminan, hay algo que no estuvo bien. Vamos con este. Otro vino de color ligero. Ah, a vos te gustó ese. Ah, a vos te serví el otro. ¿Te serviste? Ah, ya te lo tomaste muy bien. Bueno, y vacíen la... Bueno, les voy hablando... ¿Conocen la bodega Catena Zapata? Me imagino. ¿Han escuchado hablar? Es la bodega más conocida argentina, creo. Bueno, les traje algo de Catena Zapata. El enólogo es Alejandro Vigil, uno de los winemakers más conocidos. ¿Cómo se llamaba la gente? Inculto Criolla. Criolla de Hualfin se llama. Bueno, Catena Zapata, bodega que se encuentra en la provincia de Mendoza, una de las más conocidas a nivel internacional de la Argentina. Ha sacado hace muy poco lo que ustedes conocen mucho, que es una garnacha. ¿Sí? Esto es una garnacha, pero de Argentina. Han probado garnachas. Ahora me dicen que no probaron garnachas acá y los mato. Sí probaron garnachas, ¿no? ¿Cómo que no? Si acá lo que abunda es garnacha. ¿Sí? Ah, vale, vale. Bueno, voy más rápido, dejo de hablar. Prueben los vinos. Bueno, garnacha, esto es de Apelación Lulunta. Es una región de Mendoza que está entre Luján de Cuyo y Maipú. Es un pequeño lugar ahí a rillas del río. Voy a cerrarlo acá que es mejor tinta. Yo quería que prueben una garnacha. ¿Cómo se da en Argentina? Si en la cabeza alguna vez probaron las garnachas de la Sierra de Gredos de Madrid. Bueno, las vides fueron de ahí. Fueron llevadas por Alejandro Vigil a Argentina. Catena Zapata. La línea de B Catena. No, esto es Mendoza. Es en el centro. Es por la textura de la vinificación y del terroir. Bueno, y les voy a servir el último. Así, porque ya me parece que hablé mucho. Pensé que no iba a poder... Otro vino que es bien gastronómico. Gastronómico. ¿Todos tienen? No, ustedes no. Están haciendo un blen ahí. ¿Ustedes le falta? No. ¿Eh? Ah, está bien. Bueno, y les sirvo el último mendocino. Bueno, ¿qué es una bonarda? Bonarda. La bonarda fue en su momento la cepa más plantada en la Argentina, más que el Malbec. Es una vid que da mucho volumen de vinos, de racimos muy grandes, con mucha extracción de color y de fruta. Van a ver ahora el cambio de color. Van a ver que esto es otra cosa. Claro, es una uva que da mucho color, mucha fruta. Hay pocas bonardas vinificadas como varietal. La bonarda es una uva que da mucho color en vinos de corte también. Esta Emma Bonarda es de la familia Zucardi. La familia Zucardi es otra bodega muy emblemática de Argentina, de Mendoza. El enólogo es Sebastián Zucardi. Este vino... Uy, perdón. Por ir rápido. Es una bodega que trabaja muchísimo el Malbec. Mañana si vienen a la ponencia de mi colega Andrés, van a probar mucho vino de él, de Malbec. Pero este vino lo hizo en homenaje a su abuela, que se llamaba Emma. Gracias. 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 ¿Te sirvo? Acá ya se fueron. Perdón. Estuvo poquito. Gracias. Gracias. ¿Te pido una servilleta si me traes? Me estoy chorreando la mano. Buenísima, ¿no? Ay, muchas gracias. Esta es Emma Bonarda. Emma, por el nombre de la abuela de Sebastián Zucardi. La familia Zucardi es una familia tradicional de los... de Mendoza, legendaria también en la vinificación de diferentes uvas. Sebastián trabaja mucho todo lo que tiene que ver con el Malbec. Esta Bonarda son homenajes de Santa Rosa, con un poquito de Tupungato. Hay mucha información para decirles ahora que... No, es Bonarda. No, son todos varietales. Excepción el blanco, que fue... los dos blancos que sí fueron cortes. ¿Quién no probó este? ¿Hablé 45 minutos, no me parece? ¿Tan rápido me pasó el tiempo? Listo, 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 listo. Tomate el tiempo que tenga... ¿Eh? Y menos mal que no traje más vino. ¿A alguien más le falta? ¿Quieren una copa? Ahora pregunto si hay alguna copa limpia. Esta tiene mucho más estructura. Sí, van a ver que tiene muchísimo más cuerpo. Es fruta, es fruta, es mucha fruta también, pero en boca es mucho más gorda, más golosa, tiene más peso. No, pero tengo ahí otros, si querés. Bueno, como tengo que terminar... Preguntas que tengan, más allá de si no conocían mucho y todavía no empezaron a ver la parte de vino. ¿A ti no te ha servido? Bueno, entonces va, un poquito más. Es que no podía, estaba pensando en qué tenía que decir y te salteé. No, es que mirá, no te tomaste todo ahí todavía. Más allá del paseíto ese rápido que hicimos por los vinos, si ustedes todavía no están, investiguen sobre otras cosas que no tengan que ver de Argentina más que el Malbec y de Mendoza, busquen, llévense los nombres que les dije. Hay muchísimo trabajo, más allá de una cepa insignia que yo quiero mucho y valoro y respeto y mañana van a probar excelentes vinos y exponentes de ese vino. Es como todo, la pluralidad da un conocimiento más grande de un territorio. Así que, por ahora no, pero lo tienen que empezar a pedir. Y si ustedes el día que estén a cargo de una sala los piden, el trabajo está hecho. Gracias igual por venir. Gracias.